Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Games in Impact Y en el episodio de hoy no tengo muy claro lo que vamos a hacer porque solo he visto una misión nueva en Mondstadt y no tengo ni idea de si eso va a ser largo, corto o como va a ser En cualquier caso, tenemos eventos nuevos por delante Tenemos el evento este de Astrolavos que no tengo muy claro si lo podemos hacer porque por un lado aquí me pone para confirmar iniciar la misión pero por otro lado en la zona de misiones me pide el nivel 38 así que más probable es que esto quede en nada hasta que suba ese nivel También podemos hacer las pruebas de personaje sobre todo me interesaría hacer la prueba de sacarosa porque no la he probado nunca y también tenemos el Bazar de las Maravillas el cual podría estar incluido en este episodio o estar en uno aparte como ya hice con la fragua elemental como antes pues acompañado por Rubentón y Sphinx porque me imagino que ningún problema en hacer este evento en cooperativo tendría sentido En fin, en cualquier caso estamos en una zona un tanto perdida de Liyue ahora mismo donde me he enfrentado a dos floras de estas de hielo aquí en este lago y bueno, he pillado dos cofrecicos para que os hagáis un poco una idea por si no habéis estado por aquí he salido por aquí por este camino de Liyue y bueno, básicamente hacia un lado pues veréis que hay un fantasmita si no lo habéis pillado y os lleva aquí dentro y bueno, me estaba fijando porque hay un Geoculus aquí cerca así que vamos a empezar este episodio pillándolo y pillando ese cofre de ahí también Cuestión ¿Dónde está ese Geoculus? Bueno, al menos no está flotando por ahí arriba Vale, sí las instrucciones para usar la balista me estaba quedando un poco flip ahora mismo Ni idea ni idea de dónde está pero lo vamos a encontrar No me faltan muchos Geoculus tampoco estoy casi nivel 9 el máximo sería el nivel 10 así que eso es probable que esté ahí mismo donde están esos Geoculus ¡Hola campeones! ¿Qué tal? ¡Protección antiflechas! ¡Nunca falla! Voy a echar a ese tío para abajo se va a enterar ¡Ale! ¡Abajo con él! ¡Hola gente! ¡Bum! Vale, todo se va para abajo probablemente no muera pero bueno ¡Ah! ¡Le ha estallado! ¡Le ha estallado la antorcha de fuego! Vale, ha vuelto a aparecer Lógico les da un poder reaparecer muy a menudo a esta gente cuando los tiras para abajo Ya no es como al principio del juego que morían por la caída ahora tienen demasiada vida Dime que mueres, por favor Que si quedas para abajo todos sabemos lo que va a pasar aunque me tire detrás Queda uno ¡Míralo ahí! Bueno más de uno por lo visto ¡Ale! ¡A paseíto! La prota se está volviendo una bestia ¿Eh? Lumin También es cierto que le tengo desbloqueados un montonazo de talentos ¿What? Hay un cofre ahí abajo pero me falta un enemigo Es uno de los que he tirado al parecer ¿Dónde estás? ¡Míralo ahí! ¡Olé! Bueno digamos que también le he liberado un montón de veces el arma así que ¡Uh! Creo que eso era accesible desde dentro Creo que eso era accesible desde dentro A ver veamos Si yo me tiro por aquí ¿Llegaré donde quiero? ¡Uy! Que me voy a pinchar ¡Correcto! ¡Ahí va! Me parecía raro que no fuese a haber protección en esta zona pero mira ¡Ajá! Puerta abierta Bueno son cofres de estos comunes pero ahora que he subido el rango de la aventura y tal y el nivel de mundo incluso los comunes a veces tienen cosas guays como estos me va a venir bien para ir subiendo de nivel artefactos y armas También he subido de nivel a Lisa ya está en nivel 60 le he ido desbloqueando talentos y tal y la verdad es que pega bastante fuerte sigue teniendo el problema de que para esquivar pues muchas veces hay problemas porque gastan mucho mucho stamina luchando pero bueno dentro de lo que cabe no me puedo quejar pega fuerte a cambio de básicamente esquivar regular cabe sobre todo cuando voy en cooperativo no me puedo resistir veo un slime dentro y es que con los trolazos que son si los veo así tan a huevo hay que darles paradójicamente con los slime dentro siempre es mucho más fácil luchar contra el grande que contra los pequeños los pequeños son unos trolazos de cuidado gente mala es una patrulla de ladrones oye yo había venido por aquí antes empiezo a tener dudas creo que vine a la misión esa de la balista pero realmente no exploré nada les llegará a los dos si bueno por los pelitos pero ha bastado ha bastado voy a tener que hacerle el otro arma de la forja de cuatro estrellas a noel porque le hice esta porque pensé que la otra no iba a ser gran cosa pero luego mirando bien sus habilidades sobre todo la ulti la buffa mucho cuanta más defensa tiene y creo que la otra espada que hay en la forja cumple esa función mucho mejor que esta el prototipo a minus que es el que le hice digamos que lo único que hace es que tengas un golpe muy fuerte cada x segundos y la otra pues creo recordar que debufa la defensa o algo así ataque y defensa rollo más parecida a la que tiene Lumine que hace eso mismo si se que había pasado por aquí debí de pasar fuera de cámara porque si no todos estos cofres no los habría dejado hostias vale lo he visto muy tarde me maté ¿verdad? uh no me ha hecho nada magnífico míralo es que son unos estrategas de cuidado esta gente ¿cómo lo has hecho para caer aquí encima tío? ¿cómo lo has hecho? tienes suerte incluso cayendo en sitios uh un mago ¿qué tenemos aquí? hola campeón ay me he hecho daño y todo claro la antorcha en fin vamos a bajarlo a ver que tal la electricidad contra esto regular porque lo estoy viendo pero lo va bajando lo va bajando no está mal a mi juicio debería estar el tío sufriendo daño pero oh mierda dura mi intención lo siento fritura bueno si cambio le voy a dar una buena paliza por cierto un dato curioso de los magos estos ¿sabéis los de agua y tirar una pompa y te pueden cerrar en ella? baitead es decir hacerles el lío quitarles el escudo y hacer que se coma su propia burbuja veréis que risas me ha pasado me ha pasado antes de pura casualidad y he dicho anda pues no está ni tan mal el asunto mierda lo he vuelto a ver super tarde pero por poco me sale bien hay un truco con estos barriles y es que si les golpeáis y justo hacéis la evasión no coméis daño pero claro tiene que salir bien y no ha sido el caso bueno vamos con todo esta es la típica vez y como estoy grabando no le voy a hacer ni un knockback con una espada grande ¿verdad? tiene narices porque normalmente están constantemente les pego en la cabeza con el último golpe y eso mismo les hago el knockback y no pueden ni atacar pero vamos que lo mismo me pasa a multijugador cada vez que le quiero demostrar a Rumentón o a Sphinx que eso sucede por un momento me he medio preocupado porque con ese ataque llega a venir a por mí y me podría haber dado contra una pared y matarme ahí va y tú seguías vivo voy a no campeón a ver este cofre es de los guays guía de oro ni tan mal de momento no la necesito para ningún personaje pero tengo un montón guardadas cuando necesites bloquear talentos con eso va a ser una gozada tengo un dominio aquí abajo no aquí arriba ¿what? ¿dónde está el dominio? ¿seguro que está arriba? tiene pinta de que sí oh mierda oh mierda oh mierda esto va a ser duro no ven aquí ven aquí bueno no así no así pero ven boom te vas a enterar te voy a quitar el cabreo a hostias te voy a tener cuidado porque había otro barril por aquí yo que ya lo he reventado no están ahí vale pues baileito ven hasta aquí campeón vamos a hablar tuyo vale con dos sí que me revientan el escudo vale vamos a hacer así ¿cuánto me falta para ulti? vale no mucho la rica sobrecarga no te vas a venir aquí por favor no me pegues madre por poco me revienta y todo vale entra aquí y come esta y esta de propina ahora sí que son duros como muros esta gente ja worth it encima le he dado al de atrás me he comido daño y le he dado al de atrás vamos a curar un poco es una pena porque no tengo la ulti con la ulti cura siempre 100% de los golpes pero bueno con una de las mejoras que le puse a Noel cada cuatro golpes que le doy al enemigo le baja un segundo la recarga del escudo así que bueno dentro de cave no me gusta tu rollo no me gusta nada no que no que no que no que no Dios cámara ¿cooperas? gracias vale pronto voy a tener la ulti así que realmente no me hace falta porque ya está casi todo muy procurado pero eso no veo nada me lo comí enterito por un momento pensé que luego seguiría a esquivar la única pegada de Noel es el tiempo que tardas en sumar la energía cuando vas solo cuando vas en cooperativo y hay gente que recarga energía super rápido como el protagonista como Lisa pues es un poco diferente pero cuando vas solo Dios vale al suelo ni tan mal me ha dado un cuerno de bronce vamos a ver tú que llevas este rato trolleando apañado oye aquí hay cofres guays esta gente nadaba en abundancia al parecer oh vaya bueno es lógico es lógico pues sabéis que voy a aprovechar y estuve farmeando algunos artefactos y estuve farmeando en concreto los de la bruja que son los que potencian el daño piro la idea es cuando suba a Sean Link ponerle los artefactos de la bruja a ver que tal le va lo malo es que a Sean Link no la tengo demasiado subida porque en cooperativo la solo usa de Sphinx entonces yo me he dedicado a subir más a Amber así que bueno a todo se llegará me imagino tengo dos partes del virtuoso del corredor de lava esto es para la resistencia a piro pero bueno aumenta el daño contra los enemigos afectados por piro esto puede ser interesante pero de forma muy muy circunstancial quizás no tanto para un personaje de piro sino para alguien que se come con el piro pongamos electricidad con fuego y cosas así pero no sé lo digo sin haberlo probado ni nada así que no me tengáis muy en cuenta a ver fortalecer vamos a quitarnos de encima algunos de estos no tengo mucha pasta siempre ando fatal de dinero en este juego así que lo justito en fin vámonos a Mondstadt vámonos a Mondstadt a hacer la misión esto ha salido bastante guay porque además he sacado dos Geoculus vale por aquí es esa chica de ahí y no sé si estaba antes o ha aparecido cuando he subido el nivel de mundo pero esta misión no la había visto gracias arconte ánimo que haces estoy rezándole a barbatos fue gracias a su protección que salimos sanos y salvos de la tormenta también tenemos que agradecerle que protegiera a los caballeros de Favonius y al gremio de aventureros gracias barbatos si claro es tan trabajador venga va gracias barbatos por lo que hizo en el último episodio si gracias no soy quien para decir que hizo que hizo en concreto por nosotros pero pero solo con saber que un dios tan diligente como él los protege me quedo tranquila oye si tienes tiempo podrías ayudarme en una cosa necesitaría que fueras por algunas semillas de dientes de dientes de león y luego las esparcieras desde el balto de la estatua del arconte ánimo esto me suena familiar claro de cuando ajustan ajusta de cuando ayudaste a glory a esparcir semillas de dientes de león ¿no lo recuerdas? las semillas de dientes de león arrastradas por el viento tienen la capacidad de llevar consigo los deseos de las personas ya sean anhelos o agradecimientos barbatos es el arconte ánimo por lo que la mejor manera de expresar nuestro agradecimiento hacia él es mediante estas semillas está bien te ayudaré cuento contigo y no te mates no te mates subiendo que es un poco un poco pulida esa piedra si si no se preocupe usted ah tengo que dárselas yo ya me iba a subir ahí de cabeza conseguiste las semillas si aquí están bien con esas es suficiente espera un momento aquí barbatos escucha mis plegarias wow wow que mujer tan devota cuantas oraciones no se si el bardo de pacotilla las escuchará bien toma estas semillas y suba la estatua para esparcirlas en realidad debería ir yo en persona pero con mi forma física tal vez podría subir pero no bajar así que cuento contigo déjate déjate no queremos tener un accidente cuando intentamos hacer un acto así ¿verdad? al menos yo tengo alas a una mala las abro si caigo vale y ahora por aquí últimamente me estoy subiendo mucho a esta estatua deberían colocarle un ascensor o algo bueno no estamos tan altos ¿ya esparciste las semillas de dientes de león tal y como me pediste solo deseo que escuche mi voz sea como sea gracias por ayudarme acepta este regalo como agradecimiento y que el arconte ánimo te bendiga ¡me lo temía! me temía que la misión iba a ser esto una cosa tan simple tan sencilla vale pues vamos a mirar en los eventos esto a astrolabos se le debe confirmar ver correcto vango de aventura 38 estoy al 37 alcanzando la mitad del 37 no pasa nada lo acabaremos alcanzando en unos pocos días pues vamos a hacer la prueba de sacarosa me interesa porque es el único el único el único personaje que no he probado así que eso a ver una alquimista e investigadora de la escuela de bioalquimia que siente curiosidad por todo lo sabía es que se veía venir cuando la he visto digo ya está ya se leía vale creación del espíritu del viento experimento 6308 pero esto que es creación del espíritu del viento prohibida isomorfo 75 tipo 2 what pero pero que demonios vale la tengo que probar es que yo no puedo no puedo leer estas cosas y decir no otro día creo que va a estar tan loca como Clea a este paso Sakarosa se especializa en usar el poder de ánimo para controlar la posición del enemigo su habilidad elemental es capaz de atraer a sus enemigos a un lugar mientras que su habilidad definitiva atrae a los enemigos y los ataca continuamente con oleadas de poder ánimo que cubren una amplia área bueno básicamente así funciona el poder ánimo siempre no 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 quieto quieta ahí ya está se dio un día de estos vamos a tener un accidente vale si me tengo pulsado me recuerda bastante a la forma de moverse y tal de Lisa no sé si me agrada o me desagrada vale es un área un poco más grande que la que tiene el propio protagonista y de hecho llevamos a Lisa también esto va a ser risas a ver uff no le hacemos nada a ver si tengo el golpe completo los empujo está guay vamos a intentar que estén todos un poquito más cerca y boom a ver hacemos mucho daño en realidad lo que pasa es que el enemigo está a nivel 80 ¿qué pasaría si combara esto con la ulti de Lisa? haría un montón de daño en plan potenciando up esto va a regular todos son lanzadores de cuchillos macho son un counter perfecto para esta señora que gasta su resistencia ya sola casi tengo la ulti estoy esperando a cargarla vale ahora por la de sacarosa que no le faltaba demasiado no os separéis en teoría los juntaba pero vale vale esto aquí y una ulti buenísima nada en el mejor sitio posible sacarosa justo donde quería demonios meteos el ulti de Lisa por dios bueno mola porque como casi todos los magos recarga sus habilidades super rápido bueno tampoco era ahí donde la quería pero va a tener que valernos uff que ven mis ojos comeos esta si se come bastante bien esa ulti me mola bastante la de sacarosa ya está toda vez cargada pero que locura es esta vale toma esa ponemos esta otra y esta de propina hay que meterlo la ulti no se te ocurra pegarme puños mala gente mala people para dentro bueno pues comete esta vale está guay necesita combarse con otra gente por si misma no parece que pueda luchar bien pero eso ya estoy acostumbrado a ello lo que he dicho a Lisa le pasa más o menos lo mismo que cuando lucha en solitario hay cosas que van regular vale llevamos 24 minutos voy a hablar con Sphinx y con Rubentón a ver si están para hacer buenísima no me quería meter aquí esto pasa cuando me pongo a mirar cuanto tiempo llevo mientras estoy pulsando botones que las cosas van regular quería pillar la recompensa pues eso voy a preguntarles a Sphinx y Rubentón si están y vamos a hacer el evento nuevo que quede todo en este mismo episodio y listo a ver eventos yo lo que quería yo lo que quería era la recompensa vale y te he acostumbrado que normalmente es círculo para estas cosas ay dios mío menudo epic fail acabamos de vivir resulta que esa misión no se puede hacer en cooperativo a ver a no ser que tenga que haber hablado todo el mundo con el comerciante a poder acceder lo cual sería raro no tendría mucho sentido es que no me parecía para decirle nada en absoluto así que hemos decidido que vamos a darle al lobet que se ha reseteado recientemente a lo mejor nos parte un poquito la boquita no nos parecieron graciositos vamos que vosotros pensáis que vamos a ganarle eh no por supuesto yo de hecho he dicho que nos va a pegar una palicita buena pero oye ya que estamos yendo para allá aquí en el camino hay un cristal que seguro que ha vuelto a spawnear así que lo pillaremos es un poco más adelante es aquí al doble en la esquina pues al final le he llevado yo antes es que nos hemos tapado con unos hílicu un poco traviesos sí un poquito pero nada que no pudiéramos apalizar un poco bueno se viene Big F se viene Big F seguro si ya antes se hacía un daño bastante de tocho ahora tiene que ser esto la risa yo voy a tener la comida lista me voy a chutar algo de ataque y a retar ahí viene es épico este señor épico es un rato desde luego poco cabrón también pero ese golpe te lo comes aunque esquives bueno bueno que me muero estamos bien estamos bien gente sí empezamos fenomenal una cosa loca hostia pero si me estaba curando hostia dejadme que me cure niño pesado quiero curaros pero el tío ha decidido salir corriendo justo en el momento que iba a hacerlo como asqueroso ha sido fail eso porque no voy a tener a tiempo recargado el escudo lo sabía está poniendo aura de hielo y entonces atacamos más lento será pinche pendejo ese ataque es que ya puedes salir corriendo te lo comes joder bueno obviamente cuidado vamos a intentar hacer esto un poco más calmado calmados mira mira un momentón con que calma se queda el suelo que música más amenazadora tío ando a acercarse lo malo es que si te pilla al lado te lo comes me falta todavía para tener la ulti en cuanto la tenga oscuro pero hasta entonces ahora hay que curarse tirando otras cosas no tenía nada que hacer cuando tenéis la ulti acordaos es que tenéis un dato de invulnerabilidad otra vez vale pues voy a curarme espero que no me mate en ese lapso de tiempo porque esto lo veo bien no me estaba pegando a mí ostias vale vale es el momento de curarse antes de que venga que es ya no lo puedo curar no lo puedo curar gente pues aguantar porque yo aún no puedo curaros y espero que esta vez cuando me enchufe la ulti el tío no salga corriendo a la otra punta del mapa como la última vez me voy a disfrutar una brocheta de pollo bueno otra vez no macho menos mal que no ha hecho ese ataque ese ataque de siempre ahora si ay que poquito me falta para tener la ulti tío la tengo ahora me falta el escudo ah mierda mierda me ha matado mientras me curaba estoy empachado estoy empachado estoy empachado maldito no salgas corriendo ahora no es el momento aquí ya sabes una forma de esquivar esa mierda si no estoy corriendo no me parece la mejor forma la verdad en serio estoy deseando que se ponga en modo me ha matado en modo furia estoy deseándolo la verdad porque en el modo furia le das una candela y sobre todo no me hace tantas veces ese ataque es que ese ataque es asqueroso ¿what? ¿por qué si me estaba pegando con él se ha terminado el evento? me pregunto no sé hemos muerto el evento pero que sentido tiene si yo me estoy pegando con él no me he ido no estoy fuera del área ¿por qué siempre me hace lo mismo este juego? es constante creo que aquí creo que aquí hace falta curación para pegarse con este señor es que a ver si me pongo para curar y en el momento me pongo para curar el tío salta a la otra punta del mapa es complicado hostia me tengo que escalar una montaña de respaldes de narices para ir hasta ahí si ay que pereza ¿sabéis que es lo más gracioso? que se ha buggeado por completo el juego ¿sabéis el área esa que te coloca alrededor para que no veas la niebla? pues la tengo permanente por el mundo no jodas pues buggeado total es como si estuviera luchando con el lobo pero el lobo me ha ignorado por completo ¿le puedes volver a dar al lobo otra vez? sí, sí darle le puedo dar pero voy primero a recuperar algo de vida tío tío un poquito yo estoy yo estoy de escalada vale ahora ya no tengo el efecto se ha ido pero dios a mí esto me pasa constantemente en este juego enemigos que desaparecen mientras estoy quedándome con ellos se recuperan toda la vida poco feito que alguien sobreviva se esté pegando con el lobo y el tío se aparezca y sobre todo cuando es el creador de la maldita sala y el que lo ha invocado oye ahora me sale a mí la niebla también buenísima tampoco entendería que si matara al dueño de la sala y el resto estuviesen pegando desapareciera ¿eh? ¿eh? y hacia aquí de vuelta a ver este tío hemos quedado que hacía daño de hielo también me lo ponían en el suelo sí no tengo muchas copilas de regenerar vida ¿eh? se me ocurre que si me pongo la diadema no ¿cuál es la...? ¿y ahora por qué aguanta aparecer esto? ¿pero qué pasa? bueno ¿están listos? sí y a mí también me sale todo esto con neblina está un poco buggeado el asunto voy a subir el ataque de todos los miembros del equipo y la probabilidad de crítico pero solo es a tus personajes ¿eh? y la defensa sí aunque solo sea los míos creo que voy a agradecerlo yo me he puesto la diadema esa anticrío para reducir un 50% el efecto de crío bueno vamos ahí otra vez pues ni lo veo miralo ahora ¿eh? no se le va a hacer daño ah vale ahora sí inmune 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 no otra vez no esta vez no voy a estar muy pendiente de esa mierda ¿sabes si comida no me he tomado? hay una comida que hace que el consumo de aguante perfecto sea inferior me lo voy a poner porque es que hay que salir corriendo todo el rato joder voy a comer no me he tomado 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 en momentos como estos en los que digo ojalá tuviese un arquero Yo lo tengo, lo que pasa es que me parece a mí que a Amber poco daño le va a hacer. Es que tiene un área... Esa área, esa área. Básicamente da igual que estés cerca, que estés lejos. Y si estabas pegándole cuerpo a cuerpo, no da tiempo a salir de ella. Es magnífico ese ataque. Y pulsar el botón de esquivar y no esquiva, te comes la otra igual. Sí, da igual, aunque le intentes esquivar justo en el momento, que normalmente te lo para todo. En este caso no. Muy injusto, la verdad. Cuidado, que lo va a hacer. Yo le he jugado a Bubba y que Bubba se encargue. Bueno, me acabo de comer como un campeón. Es una opción, que Bubba le vaya pegando. Eventualmente acabará cargándoselo. A no ser que el tío decida desaparecer. Como otra vez. No, otra vez no, mierda. Bueno, sí, sí que me acabo de comer. Llevabas escudo por eso, eh. Ya, pero igualmente me ha hecho, me ha hecho. Hijo de... Es que no sé quién va a atacar, sino me curaría. Pero si viene a por mí me... Hola. ¿Por qué muerto? Estaba él solo con el debufo ese de hielo, pero en mi pantalla no se veía. Eh, eh, yo tengo el debufo de hielo, me va quitando vida poco a poco. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Yo lo tengo. Yo lo tengo debufo de hielo. Ahora no, pero... Me iba quitando vida. ¡Ah, por mí, eh! Cuidado. Eh, no tengo la de cura, eh. Lo dejo solo un momento mientras la curo y tal. Sí, sí. Vale, vale. Yo le estoy aquí guiando pobrecito para tu. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Buenísima! Ese cuidado ha llegado cuando ya estaba en mi boca. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, Uba! ¡Dale! ¡Venga, Uba! ¡Dale! ¡Qué mal el culo! No se suena de que tiene mucho, sino que sus ataques son más rápidos que antes. Hombre, a ver, tiene sentido que cada vez sea más difícil. Lo que no tiene sentido es que hayan ataques que sean posibles, ¿no? ¿Y qué? ¿Nos lo va a hacer? ¡Ya! Como ese. Menos mal que tenía el escudo. ¡Joder! Me acabo de curar y ya me ha reventado. Me cago en su... Vale, vale. Ahí viene. Cuidado, eh. Hasta que sí quiero el área. Hay área de hielo alrededor. De esa que te va haciendo daño. ¡Qué tío! No sé ni cómo me ha quitado tan poco. Eh... No tengo para curarme. Es que no planeábamos... Tener que curarnos tanto, en realidad. Hemos sido demasiado... Creídos. Hemos sido muy ambiciosos. Sí, tío. Y ahora te vas a llevar la del pulpo. ¡Bueno! ¡No le hago daño! Sí. Sí, porque está tirando... Se está poniendo la ulti. Y aprovecho y espero lo que puedo. Eh, tiene mucha vida esta vez, eh. No sé si me gusta esto. Va, a pegarle. Todo el mundo a pegarle los cuartos traseros. Está comiendo 20 años. Lo malo es que igual nos mata antes de... Venga, venga, venga. Esta vez sí que está comiendo. ¡No! Me he comido una hostia. Soy imbécil. Igual me muero. No mueras. Me he podido curar, me he podido curar. No me ha podido curar. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Vamos. Cada vez es nuestro. Esta vez no va a desaparecer. Porque si. ¡Oye, cómo voy a comer una abuela! ¡Oh, Dios, otra vez! ¡Lobos! Estoy sacando lobos por ahí, tío. Eso es lo que me hizo la primera vez. Es muy horrible. No sabes ni qué hacer porque están todos saltando de encima. ¿Qué está haciendo? Estoy muy mal de vida. Estoy intentando curarme, pero... Me parece a mí que no voy a poder. ¡No os preocupéis, chicos! Este cae ya. Que no os mate, eso sí. No corréis riesgos. No corréis riesgos. Venga. ¡Apastar! ¡Vuelve a tu guarida! ¡A tu cueva! ¡Uf! ¡Destino del gladiador! ¡No, tío! ¡El lobo siempre me da la pluma del gladiador! ¡Esperanza del gladiador! ¡Esperanza del gladiador! ¡Esperanza del gladiador de cinco estrellas! Ahí me da también el prototipo de la espada Claymore. Otra más. Luz matinal de la orquesta. Es la flor. Esta ya la tenía, pero esta es mejor, creo. Creo que tengo una de tres y esta es de cuatro. Ahorita me ha dado un desagradiador de cinco estrellas, eh, a tope. Pero juraría que ya lo tenía. Yo juraría que también. ¡Buah! ¡Típico! Ahora que me ha dado esta, tenía subida la otra. No tenía la pluma esta, eh. ¡Ojito! Vale, voy a subirle un poquito esto de nivel, que no puedo recoger artefactos otra vez. ¿Qué es mejor? ¿7% de vida o 8,7% de defensa? Depende de lo que quieras. Digamos que con más vida y poca defensa eres un quesito. Tienes un montón de vida pero te rebanan como que... Y el otro pues al revés. Eres una piedra con menos vida. ¿A que te ha sido súper útil? Sí. Me ha resuelto todas sus dudas. Me ha resuelto hasta la duda de cómo llegamos aquí a la humanidad. ¡Ah, que sí! ¡Ay, Dios mío! Bueno, no le he dado al cronómetro. Realmente no sé cuánto llevamos. Llevaremos 15 minutos. Sí, 15 minutos. Sí, más o menos deduzco yo, eh. Porque no voy a quitar el epic fail. El epic fail se va a quedar ahí. Lo sabéis bien. ¿Queréis que hagamos algún dominio? ¿O el lipostasis electro? Oh, sí, lipostasis. Cierto, cierto. Yo no tengo... Pero vamos, puedo meter una resina débil y a tomar bien. Sí, mete la resina, mete la resina. Y no hace falta que recojas si no quieres. Sí, es que me hace falta dame la lipostasis electro. Ah, entonces. ¿Dónde está el lipostasis electro? Ah, ok. Tal vez sea un tesoro. Vamos a ahuyentarlos. ¿Qué están haciendo esos? Y déjate pegar a los lugareños del sitio, tío. Soy muy violento. De momento, menuda mierda de tesoro. Era un rábano, tío. Ya son duros estos también, eh. Bueno, digamos que poco a poco van siendo más piedra y menos queso. También os digo que es porque no tenemos subidos a tope los personajes que estamos jugando, eh. Yo tengo a Chialing al 60, o sea... Eh, no es por allí. ¡Ja! ¡Te cacé! ¿A quién has cagado? A un bichillo de esos que dan carne cuando tengo cargas. ¿Trefieres jabalí? No. Eh, sabéis que está por el otro lado, ¿verdad? Ah, no, es verdad. Sí, sí, me he equivocado yo. ¿Te has ido al portal del alismo? Sí. Tú de abis. Ahí está, nuestro objetivo. Yo, en la misión de ascenso, zumba a uno de estos con Chialing a full. Ojalá, eh, no se haga la cajita para intentar cerrarnos. Con eso es súper fácil. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¡No, eso no! Y aunque atrape a uno de nosotros, los otros dos se quedarán fuera. Correcto. Se ha quedado al borde del área, eh. Eh, para ti. Estás atacando en otro sitio. Espectacular sincronización. ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Fundidle la carita! ¡Pobre, qué paliza! ¿Cómo está comiendo el tío? Y eso que todavía no ha hecho uno de esos ataques que requieren bastante recarga en el suelo. ¡Se viene ahora! ¡Joder! ¡Se viene ahora! ¡Joder! ¡Vaya paliza me ha dado! ¡A por él! Cada uno lo tiene en un sitio diferente. Me puedo curar. Y si me da otra cosa igual me mata. ¡Mierda! Apareció el láser justo donde estaba. Apareció el láser justo donde estaba, tío. Me he comido doble bestia y me he muerto. ¡Ah, qué bien! Si os acercáis a él, os da tiempo a correr. O sea, cuanto más lejos, más difícil es esquivarlo. No, si, si. Yo me acercaba pero muy pronto y me he metido en el área cuando soltaba el guantazo con las esferas. Bueno, he recuperado la vida. ¡Vaya los punidos! ¡Puñetazo! ¡Quienaza! ¡Palmetazo! ¡Lanchazo! Hace piedra, papel, tijera. Es bestiado. Bueno, ahora me sigo así como romper esto, cracks. ¿Uno para cada uno? Si no podemos... Si no podemos... Daño elemental. Daño elemental. Lo que no sea daño elemental no hace daño. Yo ya me lo he cargado. Yo también. Pues queda este. Pues... Sí que lo vamos a hacer. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡He visto un reloj del gladiador, tío! ¡Lo he visto! ¡Yo tengo dos! ¡Es que lo he visto! ¡Es pedazo del gladiador ver aquí! Pues vaya. ¡Qué decepción, tío! ¡Qué decepción no puedes hacer esto en cooperativo! Pero simplemente te acercas a él y no puedes interactuar ni nada. Así que no sé. Vamos a ver qué me cuenta. ¡Hombre este viernes es una altra! ¡Vamos un buen trabajo! ¡¿Que vayas algo a poco o no? ¿Estas bastantes de aquí, tío? ¡Todo! ¡Oh, si se cobrasa la verdad! ¡Eras prácticas de aquí, tío! ¡Todo! ¡Vamos un padre de aquí, tío! Y señor Tomas. ¿Qué haces para qué te acercar? ¡Si no dices de aquí! ¡Estas bebidas has de todavía! Es muy fácil de hacer esto. Quiero llevarles a todos los productos a día a día. El mensaje es que hay una cosa que hay aquí. No hay dinero en el interior. Todo el moro en la tienda. Es un poco difícil. Pero si te ayudas a trabajar en el negocio, Bueno, supongo que no pierdo nada por intentarlo. A ver. Vine por mi caja de rarezas, puedes recordarme quién eres, o estoy aquí para hacer negocios. Estoy aquí para hacer negocios. Esto es lo que necesito en el día de hoy. Tiene un pelucón a lo Elvis, tío. Vale, ningún problema. Precisamente champiñones tengo para regalar. Bueno, champiñones, setas. Ya has canjeado por una caja. Tengo entendido que solo se puede canjear por una cada día. Pensé que ya habías tomado la caja de rarezas del día de hoy. Pero ahora sí, no dudes en inspeccionar las demás cajas. Verás que yo no engaño a mis clientes. Vale. Pues menuda chorrada, ¿no? Esperaba algo más. Vamos a ver. Vine a por mi caja. Aquí tienes productos genuinos a un precio asequible. En el peor de los casos, llenará tu monedero. Oh, 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 oh. Pero no hay forma de saber lo que nos espera adentro. Bueno, también tiene su encanto, supongo. Vale, vamos a empezar por la de fuego. ¿Por qué no? Que es así, como muy demoníaca. Bueno, sin más. En realidad, sin más. Veremos mañana a ver qué tal. Esperaba algo más del evento, pero... Por otro lado, mira, es fácil de farmear, me imagino. Solo hay que encontrar al tío este todos los días. Y la verdad, desconozco si... Viniendo aquí a la sección de eventos... Quizás nos marcará en el mapa. Ubicación. Vale, entonces ni eso es un problema. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido un episodio bastante tutti-frutti. Hemos hecho lo del bazar de las rarezas. Hemos hecho una misión aquí en Mondstadt muy sencillita. Hemos matado al lobo, lo cual ha sido bastante más complicado. Y, como podéis ver, tengo a Lisa y Noel bastante bajas de vida. Porque nos hemos metido en un... En un dominio de nivel de estos tochos. Y lo hemos conseguido pasar. Ha sido el de donde se consigue... Los artefactos de la bruja. De hecho, la vida de Lisa ha sido porque no nos hemos acordado de un detalle. Y ha muerto sola, básicamente. Aquí, el parácio oculto de la fórmula Zou. Que nos hemos metido aquí. Y bueno. La última vez ya ha sido sencillo. Pero antes de eso... Uff. Nos ha costado un poquito. Tres intentos. Y lo dicho. No vayáis con electricidad porque es sin volaros. En fin. Vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hola, perrete. ¡Hasta luego!